Vamos a dialogar con Mariel Rabasa, que es escritora, fue premiada por una publicación y ya nos cuentan de qué se trata. Desbordes, una mirada sobre el libro álbum. Y este libro tiene que ver con los libros álbum, es decir, es un género en construcción que tiene que ver con la literatura, sobre todo con la literatura infantil y juvenil, pero un poco como dice el nombre, desborda estas fronteras y también son leídos por los adultos. La idea del libro surge ante la necesidad de nuestros alumnos en formación docente y de los maestros que tienen este tipo de textos en las aulas, en las aulas de primaria, en las aulas de inicial, y un poco ayudarlos a abordarlos. Es un desbordes, es un texto crítico, un texto teórico, que analiza los libros álbum en una escritura que si bien es académica y que parte desde lo teórico, tiene una lectura bastante cómoda, es bastante accesible, con muchos ejemplos, recomendaciones y demás. ¿Trabajaste con una compañera? Sí, María Marcela Ramírez, una colega de la Universidad de La Plata, que escribimos juntas este libro. ¿Un libro que lo utilizan mucho los docentes, las maestras? Sí, sobre todo, ya te digo, los docentes, los alumnos que están en formación docente, alumnos de letras, de artes visuales, sabemos que se extendió, también desbordó esas fronteras, y hay muchos papás, mamás, sobre todo, que lo miran y lo leen a ver qué le pueden comprar a sus nenes, porque están en todas las librerías, estos libros álbum, digo, y como trabajan con la imagen, a ver, el libro álbum tiene una relación de imagen y texto muy particular, porque la ilustración no es meramente una ilustración, sino que aporta sentido. Vos mirás un libro álbum y para entenderlo, tenés que mirar la imagen y tenés que leer la escritura, ¿no? Entonces, en esa simbiosis, en esa combinación, se construye y se arma ese texto, en donde el lector tiene que poner mucho de sí para poder entenderlo, ¿no? El premio que recibimos, lo recibimos en la Feria del Libro, lo otorgó la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, que otorga el mejor libro en distintas categorías durante todo el año 2012, y el nuestro fue seleccionado como el mejor libro en la categoría producción teórica. Feliz. Creo que felices, ¿no? Con mucho orgullo. Sí, absolutamente, porque fue un esfuerzo muy grande hacerlo, hubo mucho que recopilar, mucho que leer, muchas decisiones que tomar, obviamente estamos más que agradecidas a la Universidad del Sur y al editorial de la universidad por haber confiado en este proyecto y lograr que este libro saliera a la luz. Y, bueno, hicimos una primera edición que se agotó en dos meses y después la universidad lo reeditó, así que ahora estamos con la reedición, ¿no? ¿Se viene un segundo libro, una segunda temática? Sí, esa es un poco la demanda, ¿no? Estamos pensándolo muy seriamente porque nos interesa continuar, pero más en la cuestión didáctica. O sea, si bien este primero tiene que ver con la teoría y el análisis de los libros, bueno, a partir de acá entonces, ¿cómo hacemos para instalar esos libros en las aulas? Entonces pensamos en una segunda parte, desbordada también, por supuesto, que tiene que ver más con la cuestión didáctica. ¡Gracias!